para quienes son nuevos en el canal y todavía no leyeron mis críticas escritas en motor una argentina yo soy hincha de renault simpatizante fanático como lo quieran llamar el problema que tengo es que últimamente renault no vende renault en argentina son todos gracias por lo cual trajimos para este episodio un renault megan 2 rural la primera rural que entra a ranking motor 1 y estamos acá con su dueño mauricio mauricio bienvenido paul todo bien placer bueno primero muchísimas gracias por haber traído tu auto y quiero que me cuentes de dónde salió qué modificaciones tiene y para qué lo usas el destino del auto fue siempre ser el track car fue la opción a no comprar un sandero rs y comprar algo más divertido y llamativo en cuanto a las modificaciones tiene hecho poco lo principal y lo que más lo ayudó fue la suspensión después bueno tengo dos juegos de ruedas un juego de ruedas para calle un juego de ruedas con slicks 17 los frenos son los originales lo único tiene modificados que tiene el líquido de freno dot 5.1 para para que se banque más el calor y después tiene no tiene catalizador tiene hecho el escape de punta a punta y tiene hecho una repro que le dio un poco más de 10 caballos en qué potencia hasta ahora están 145 caballos bien bueno y vos venís a los track days sí 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 cuál es tu mejor tiempo en los track days 222 en el 6 ok bueno la misión como siempre que traemos autos con dueños es bajar el tiempo del dueño sin que se enoje no te enojas no 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 para nada ok bueno vamos a salir a pista y vemos qué tiempo podemos hacer con el megan 2 gran tour nuestros autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la cámara del comercio automotor nuestros autos punto com punto ar en contra el auto que buscas megan 2 gran tour vamos a ver casi nos vemos en la pista muy bien estamos ya a bordo de la megan está bastante caluroso el ambiente debe hacer como unos 30 y pico largos de temperatura pero bueno igual estoy contento de estar arriba de un reno un reno de verdad así que nada vamos a disfrutar más allá del tiempo que podamos hacer vamos a ver qué tal se comporta en la pista bueno 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 no sé si esto se escuchará algo porque el ruido del escape se escucha bastante y no quiero gritar para que nos atures bueno primeras sensaciones posición de manejo me encuentro como bastante alto de hecho si hago un poquito así veo la trompa eso mucho no me agrada me gustaría estar mucho más abajo después la aceleración me gusta mauricio me había dicho que la caja era larga yo para mí no está con una relación normal ahora que le pusimos slick tenemos un rado más grande de lo que trae lo que trae de fábrica pero aún así la verdad que la relación de caja para circuito me parece bien frena muy bien también que estamos con un matico 6 slicks y eso lo ayuda un montón al auto a frenar en pocos metros pero frena muy bien de hecho en la curva 1 me podría haber tirado mucho más y nada me sobró pista y después doblando es como que el ingreso lo hace bien pero después empieza medio a picar de atrás eso me complicó en algunos lados y después ya en la salida cuando se la pones toda medio quiere un poquito ir de trompa pero bueno ahora estamos haciendo una vuelta de enfriamiento y voy a abrir una más a ver si podemos mejorar eso muy bien dos segundos bajamos en esa segunda vuelta que me di cuenta que se puede aprovechar mucho más la frenada me gusta es divertido sobre todo saben por qué este auto no tiene esp así que si si la tiramos medio se cruza es larga obviamente pero pero va te deja rotarla bien yo creo que puedo pulir un poquito más la vuelta también cómodo con la pedalera pero nada me gusta mamita el calor que hace bueno ahí estuve un poco contando las cámaras a bordo pero nada me encantó la verdad que va muy bien lo fundamental no tiene esp así que nos deja jugar perfectamente con la cola impresionante lo que frena para la segunda vuelta achique las distancias de frenado bajamos dos segundos así que vamos a dejarla enfriar le bajamos el aire y hacemos una vuelta más a ver si mejoramos el tiempo y qué te pareció 228 me olvidé de decirte que te podías prender el ventilador de acá no el aire pero si el ventilador porque el compresor de este auto pero me encanta es divertida boludo y la caja no me pareció tan larga pero viste como doble como si en la primera vuelta hice 24 8 porque claro frené en los 150 y me sobra una pista o sea ahora creo que pasé los 100 y yo en el último cartel le pongo el pie claro frena muy bien va bien de cola la caja no me pareció larga para mí está bien así me complicó lo único un poco la pedalea tiene el acelerador muy allá entonces quería hacer el puntitaco y se me jeringaban los pies pero espectacular ahora nada la dejamos enfriar un rato y hago una más a ver si baja y después seguimos como vamos a la segunda tanda a ver si puedo mejorar todavía no le bajé el tiempo al dueño eso me preocupa pero bueno son 8 décimas nada más vamos a intentarlo disculpa vos sos atrolo motor tu auto es una bomba le doy una vueltita y vengo dale te lo presto dale gracias así las gracias 3 y además de despediré shallot No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Mi objetivo era bajarle el tiempo a Mauricio. Así que lo logré. 21.4. En el aire. ¿Saben qué es lo mejor de este auto? Que uno no viene rápido. Porque la verdad que el tiempo no es guau. Es un buen tiempo, pero tampoco descoyante. Sin embargo, te venís matando. O sea, podés frenar súper adentro. Los cambios los tirás ahí bien cortitos. Podés hacer muchas curvas a fondo. Me encanta. Me encanta este auto. Me parece que voy a empezar a ir a los tracks que va Mauricio para que me los preste un par de vueltitas. Es divertidísimo esto. Voy a entrar a boxes, voy a hacer esta vuelta despacito, así enfrío un poquito. Y lo voy a llevar una vuelta a él que quería ver qué se siente. ¡Gracias! Me encanta este auto. Mira. Me encanta. Mi etcétera. Ya Damn. Me encanta. excelente yo estoy feliz me encanta no voy a tener que empezar a ir a los track day que bajo para una vueltita bueno maury nada amé tu auto la verdad que va muy bien muy divertido vos como te sentiste de acompañante que te pareció espectacular no me dio miedo para nada a ver si bien estoy acostumbrado a la verdad tipo súper cómodo no maltrataste el auto para nada así que lo volvería a prestar para otra prueba buenísimo buenísimo bueno le agradecemos a mauricio por haber traído el auto a ranking motor 1 y ustedes como siempre si se quieren suscribir comentar compartir saben que todo eso nos ayuda a que crezca el canal me despido hasta un nuevo ranking motor 1 en ciudad autódromo hasta la próxima nuestros autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la cámara del comercio automotor nuestros autos puntocom puntuar en contra el auto que buscas ah